El torneo es abierto para todos los ajedrecistas de San Rafael que quieran participar. El torneo comienza el día viernes a las 17 horas y el domingo igual a las 17 horas. El viernes se van a jugar dos partidas y el domingo tres. El ritmo de juego es 15 minutos más 10 segundos por jugada. Así que es una partida que puede llegar a durar una hora aproximadamente, una hora y cuarto. Y se aplica el sistema suizo a cinco rondas y bueno, ya el domingo se entregan los premios. Bueno, esto va a ser en el Club de Ajedrez de San Rafael, en la UTN, que está en la calle Mitre 176. Bueno, se pueden inscribir en la Escuela de Ajedrez que está abierta todos los días a partir de las 18.30, de lunes a viernes y si no, momentos antes de empezar el torneo, hacemos la inscripción final y ahí arranca el torneo. Un torneo muy lindo y bueno, esperamos la participación de todos los ajedrecistas sureños. Bueno, la escuela está en el mismo lugar, en la avenida Mitre 176, funciona todos los días a partir de las 18.30, hasta las 22 horas estamos y bueno, recibimos grandes, chicos, gordos, delgados. Cualquier persona puede aprender a la ajedrez, hay que tener la voluntad, porque es un juego, como todas las disciplinas de la humanidad, se aprende jugando. O sea, vamos, participamos, vamos descubriendo el reglamento, lo que nos falta saber, pero a través de la práctica es cómo se logra el conocimiento de un juego que es milenario realmente y tiene muchos secretos, mucha capacidad donde uno tiene que aplicar la imaginación y la creatividad. Nos esperamos a todos los que quieran participar, no hay límite de edad, así que tenemos hasta personas de 90 años jugando.